¿Quieres participar en nuestro encuentro virtual amor de pareja juntos por el propósito de Dios? Estos son los pasos que debes seguir para poderlo hacer. Ingresa a teatrominutodedios.com y haz clic sobre la publicidad del evento que allí se encuentra. Una vez redireccionado a la ventana con la descripción del evento, dirígete al cuadro azul y haz clic en la opción Regístrate aquí. Si ya tienes cuenta personal en el sitio web, deberás hacer clic en la opción Añadir al carrito. 3. Te aparecerá el encuentro de parejas como un producto añadido al carrito con el costo de tu inscripción a este evento. Allí deberás hacer clic en Finalizar compra. 4. Diligencia el formulario con los datos que allí te solicitan. Escoge un medio de pago, acepta términos y condiciones y haz clic en Pagar. 5. Como ya realizaste tu inscripción, el sábado 2 de octubre debes ingresar a tu cuenta personal en teatrominutodedios.com. Dirígete a la sección del menú Mi cuenta, hacer clic sobre la pestaña Con una estrella Mis eventos y hacer clic sobre la imagen de amor de pareja. Para vivir este gran encuentro, recuerda que esto debes hacerlo con mínimo hora y media de anticipación para evitar colapsos en la plataforma. Si tienes inquietudes, comunícate con nosotros al número telefónico de la emisora Minuto de Dios de tu ciudad. ¡Todo preparado! Amor de pareja, juntos por el propósito de Dios. Y tú, ¿a quién vas a invitar?